Estimados amigos y hermanos y también colaboradores del canal El Quetzal AH, nuevamente les saludo para llevarles hasta ustedes este nuevo video en la línea C14 Alzamalá, como tiene usted ahorita aquí en el video, esta es la escuela, allá juntos el campo de fútbol de los campos niños, esta es la escuela de la C14 Alzamalá, si usted vivió por estos lugares, pues llegarán gratos recuerdos hacia su persona, sabiendo que es posible que hasta haya estudiado usted aquí en esta escuela, verdad, es una escuela muy bonita, y como ve, pues los terrenos ya están siendo preparados, ya han sido limpiados, han sido arados, y estamos esperando la lluvia para poner la semilla y con la misma paciencia esperar que la cosecha sea buena de parte de Dios. Aquí podemos observar que hay árboles, hay mangos, vea, todavía hay mangos, todavía hay algunos por ahí porque ya está terminándose la cosecha, y como le decía, pues estamos casi para llegar a lo que es la laguna del Quetzal Coyol, donde termina la línea C14 Alzamalá. Aquí estamos todavía en el lado derecho, pasando de la escuela. Aquí hay otra vivienda, vea usted, de repente usted conoce esta casa, y dice, bueno, es la casa de Don Julano, o de Doña Julana, verdad, vea usted cómo tiene construida su cocina, con unas varitas, y unas dos que tres láminas, verdad, aquí estamos viendo parte de una cosecha que ya casi la van a levantar, la parte seca que usted ve allá, pues ha sido una cosecha que lo han hecho a través de riego, y por eso ya están para salir a vender el producto que salga de esa cosecha. Aquí ve usted una casa, la verdad, muy bonita, muy bonita, y me parece que estuviera de su comparación. En realidad, es una de las únicas que está de las casas que hay bien establecidas en este plan. Y aquí hay otras casas, como puede ver usted, pasamos aquí viendo un gato de mango, que tiene mango, todavía tiene bastantes ahí, aquí tenemos otras viviendas, y allá al fondo, pues aquí hay un cruce que va para otras viviendas, y allá al fondo ve usted que hay unas casitas, pues usan hasta los celtos para hacer los vendederos para su ropa, verdad. Y aquí estamos casi para llegar al final de lo que es la línea C-14 al Zamalá. Agradecemos a todos nuestros queridos coterráneos, a todos los maquinenses, que sé que son muchos los que hay en la Unión Americana, que quizá al ver estos videos, su corazón, se vuelca su corazón, hace remembranza de donde usted vivió, hace remembranza, hace recuerdo, quizá que usted venía aquí a la laguna, estamos cerca ya para llegar a la laguna que le dice la laguna del gringo, quizá usted ya tiene ideas, tiene conocimiento de lo que es esta laguna, de manera que estas son como casi ya las últimas casas que están aquí en la línea C-14 al Zamalá. que vea usted la condición, cómo está el terreno, y allá al fondo, como puede ver usted, está la laguna, que es una laguna muy bonita, porque los que viven hasta por acá, pues tienen la oportunidad de llevar su anzuelo, y de pescar, y de tener algún pescadito por ahí, verdad. Así que nosotros ya casi estamos para llegar al fondo, y de hecho vamos a llegar hasta el fondo de lo que es la línea C-14 al Zamalá, y aquí al final, donde, ya al final puede usted ver una puerta azul, que está allá, donde está la laguna, esta es la laguna del Luis Moriol, ya hasta aquí llega la línea C-14 al Zamalá, ahora vamos a dar la vuelta, para poder filmar, lo que es la, esta es la, la, la laguna del Luis Moriol, en este lugar, en este lugar, pues aquí es lo que le llaman, un balneario, que le dicen de escringos, es un balneario muy, muy bonito, como usted puede ver, apreciar ahí está la laguna, ahí está la laguna, se le dice la laguna del Luis Moriol, aprecie, que bonito, aquí estamos dando la vuelta, y ahora vamos a grabar este video, en el lado derecho, ya yendo de regreso en la línea C-14 al Zamalá, de la laguna del Gringo, vamos hacia el asfalto, vamos a conectar ya algunas casas, unas casitas, que están construidas, con madera, con tablas, y como ya dije alguna vez, quizás, usted conoce, en estos lugares, la verdad que la naturaleza, el paisaje, es muy, es muy bello, pero, las fuentes de trabajo son un tanto escasas, por eso es que mucha gente ha emigrado, y gracias a Dios, porque ellos están bien, aquí miren el tipo de casas, que hay, son casas, sinceramente, humildes, sus baños están hechos con maritas, son baños ciegos, y acá hay un árbol de mango, hay un árbol de mango, que usted puede ver, todavía tiene sus frutos, aquí hay otros árboles de mango, este es el mango que le llamamos tomi, el mango tomi es un fruto muy, muy sabroso, quizás algunos de ustedes están haciendo recuerdos, ah, yo me recuerdo como iba y agarraba los tomis, allá, verdad, entonces, aquí hay otro tipo de viviendas, donde, donde las personas han puesto solo sus tiendas, para tener algún, algún otro recurso de que valerse, amigos, le estamos presentando esta serie de videos, con el fin de que, si usted estuviera en su buen corazón, poder colaborar, poder ayudar a las personas, de alguna forma para mitigar su situación, nosotros nos ponemos nuestros órdenes a través del canal, el que sale al H, suscríbete a este canal, sé que va a ser de gran depresión, nosotros estamos llevando a sus hogares, hasta su misión, lo que es la línea C14 al Zamala, si usted, como ya dije, de alguna forma quiere colaborar, puede hacerlo a través del canal del Quetzal AH, bendiciones y hasta luego.